¿Cómo cambiar nuestra cuenta de Instagram de profesional a personal? Vamos a entrar en nuestra cuenta de Instagram y aquí estamos en el perfil principal, nuestro muro, ¿vale? Y aquí arriba a la derecha tenemos tres líneas que vamos a pinchar encima de ellas y nos va a salir distintas opciones. Vamos a elegir configuración, dentro de configuración nos salen varias opciones más, que vamos a elegir cuenta. Dentro de cuenta veréis que tenemos muchísimas opciones más disponibles, pero queremos cambiar a tipo de cuenta. Y aquí nos sale la opción de cambiar a cuenta personal o a cambiar a cuenta empresarial, porque ya estamos en la profesional. Directamente la vamos a cambiar a personal, que es la que queremos, y se nos va a cambiar cuando pinchemos aquí para aceptar el cambio a cuenta personal. Tarda unos segunditos y ya se ha cambiado la cuenta directamente. Si te ha gustado déjame like, no te vayas sin suscribirte porque dentro del canal tengo muchos más videos, lo que te ayudará. Un saludo. Un saludo. Un saludo.